el concejal de ese espacio, Carlos Quiroga. Gracias por atendernos, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Contános, ¿por qué la adhesión, por favor? Bueno, es una adhesión y un beneplácito porque ya esta propuesta se convierte en ley, falta que la convalide el Senado, no hay ningún riesgo en cuanto a juntarnos votos necesarios. Así que nos parece un acto de estricta justicia. Mirá, en un país donde hay 5 millones de chicos y chicas por debajo de la línea de pobreza, que un puñado de 10.000 ricos pongan por única vez un aporte extraordinario, es un acto absolutamente justo. Serán 300.000 millones que van a ser destinados a 5 puntos esenciales. Uno es reforzar el sistema sanitario, incluyendo la compra de vacunas en cantidad necesaria. Otro es el plan Progresar para que los pibes puedan volver con este plan que había dejado de lado el maquinismo a estudiar. También se va a asistir a la urbanización de barrios populares, a las pequeñas y medianas empresas con subsidios y créditos a tasas subsidiadas, y también a aportes para que haya más extracción de gas natural para que llegue a los sectores que más lo necesitan en el país. La verdad, y un dato que no se ha mencionado demasiado, pero que es muy claro y que muestra hasta dónde esto es una cuestión absolutamente menor, de ningún modo es una extracción como pretende manifestar la oposición que se pone del lado de los ricos. Estos sectores, como estos 10.000 apenas, de un millón y medio de clase alta que hay en la Argentina, solo 10.000 van a aportar. Bueno, han sido beneficiados durante los cuatro años de maquinismo con quitas impositivas que representaron algo así como 7 puntos del Producto Bluto Interno. Es decir, 7 puntos del PBI que Argentina dejó de recaudar de los más ricos por ventajas y favores que le dio Macri. Bueno, ahora estos 300.000 millones es apenas un punto del PBI. O sea, se compensan de 7 que se dejaron de recaudar un punto en un momento de crisis extrema. La verdad que hay que hacer un esfuerzo grande para justificar el no acompañamiento de una medida como esta que felizmente ya está a punto de ser convertida en ley. Carlos, ¿y eso se va a trasladar en la discusión al Consejo? Nosotros vamos a proponer para la sesión de la semana que viene, cuando ya esto va a estar, creo que, resuelto de todo. Un beneplácito que no sé si acompañará o no, supongo que no acompañará el oficialismo, toda vez que su representación en diputados se ha puesto claramente del lado de las minorías más poderosas. Pero bueno, creo que desde el punto de vista político es un asunto que no podemos soslayar ni dejar de explicar. Y fundamentalmente, que la gente quede con la cuestión clara porque ha habido todo un intento también complementario por parte de la gran prensa hegemónica, de hacer notar como que se avanza sobre los bienes personales, sobre la propiedad privada y que aquel que tenga una casa en monte, un departamento en Bahía y un par de autos va a tener dificultades. Son apenas 10.000 en promedio las personas físicas que tienen más de 200 millones de patrimonio, pero 200 millones a valor fiscal. O sea, que tiene un patrimonio de 200 millones a valor fiscal, tiene un patrimonio real en valor de mercado superior a los 600 millones de pesos. Así que son muy pocos que han hecho mucha plata, entre otras cosas por esas ventajas que te mencionaba, cuando les desgrababan impuestos, cuando se explicaba el impuesto al champán importado, a los autos de alta gama de procedencia extranjera, ahí estaba todo bien, parecía. Bueno, con 5 millones de pibes y pibas debajo de la línea de pobreza, que 10.000 hagan un aporte que no les va a modificar su condición de millonarios, nos parece un acto de estricta justicia. Es muy difícil oponerse a eso, la verdad. Carlos, buen día. ¿Cómo te va? Joaquín Baridón. ¿Qué es, Joaquín? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Sobre esta situación que planteabas recién, porque durante la discusión y durante el debate fue algo de lo que se planteó, que las empresas no van a invertir, que los empresarios no van a querer venir a Argentina, recién algo explicabas sobre el patrimonio o acciones de personas físicas que son dueñas de empresas. Ahí el Estado y la norma alcanzan, no. Los alcanza, no. Bueno, es un patrimonio personal que tienen 10.000 personas muy ricas. Mirá, una empresa que va a hacer grandes negocios en la Argentina va a venir igual, esto no modifica absolutamente nada. Hay uno de los ejemplos que se pone, para alguien que tiene 100 billetes es poner uno de impuestos, con lo cual no modifica su condición de multimillonarios. Y te repito, ni siquiera alcanza a todos los que podrían estar en condiciones de hacer un aporte superior. De un millón y medio de personas que componen la clase alta en la Argentina, bueno, solamente 10.000 estarían alcanzadas por el impuesto. Son los súper ricos, que tienen 200 millones de patrimonio como mínimo, pero valor fiscal, insisto, lo cual esto significa que tienen muchísimo más que eso. Y bueno, la situación está complicada y es bueno que pongan un poco de su parte también, de lo que les sobra, para aquellos tantos que les falta casi todo, puedan tener una condición un poco más digna. Carlos, la situación en el Cerrado es más sencilla que en Diputados. Sí, hay más holgura con los votos. Igualmente en Diputados se lograron 133, cuando era 129 el número requerido, así que funcionó bien, lamentamos la postura de la izquierda acompañando a los ricos y poderosos respecto de los cuales supuestamente siempre ha estado en contra y esta vez ayudó, pero no les alcanzó, felizmente. Y bueno, el punto para el cambio ha sido muy representativo, demostrativo de para qué lado están, ¿no? En este material que divulgaron por redes sociales, donde consta que ellos son los que representan a ese 0,004% de la población que son los más ricos. Y esta cuestión de que no van a venir las empresas a invertir es un macanazo esto. No le mueve el amperímetro a ninguno de los afectados y puede ayudar y mucho. Ojalá hubiera sido voluntario, hubiera sido un acompañamiento más espontáneo. Los ricos de Estados Unidos como la heredera del Emporio Disney o Bill Gates o unos cuantos más están diciendo, casi clamando, bueno, ¿cuándo nos van a cobrar más impuestos que es necesario para equiparar un poco las asimetrías que tiene una sociedad tan injusta como la capitalista el día de hoy? Y acá hay... Que se oponga aquel que lo tiene que pagar por ser comprensibles, por ser entendibles. Ahora, que se opongan a aquellos que están en otro sector social y que ven lo que es la miseria, la pobreza y las dificultades crecientes y salgan en defensa de este puñado de 10.000 que no van a dejar de ser ricos, cuesta mucho entenderlo. ¿Joaquín, ibas a preguntar algo más? No, 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 ya fue saldada la duda. Perfectamente, gracias Carlos por atendernos, muy amable. A ustedes, muchas gracias, buen día. Que estés bien, adiós. La palabra de Carlos Oquiro.